Hola, ¿qué tal? Aprovecho este corto video para, bueno, para hablar un poco del trabajo, ¿no? El trabajo como se venía haciendo anteriormente ya ha cambiado, ya hoy es posible trabajar desde cualquier lugar simplemente accediendo a internet, o sea que si tú tienes una conexión a internet y tienes un portátil puedes trabajar desde donde tú quieras, inclusive hay muchas personas que ya lo están haciendo desde su propia casa, ¿ok? Con esto se evitan hacer viajes, hacer recorridos a través de largos trayectos que, bueno, antes era más el tiempo que se pasaba viajando y trabajar que en el propio trabajo lo hacen desde cualquier lugar, como te digo, a la hora que quieran, alguna persona ya no tiene jefe y se ponen el salario que ellos mismos quieran, ¿ok? Entonces hoy yo quiero hacerte este regalo para que tú entiendas cómo es que tú puedes trabajar desde cualquier lugar es un regalo que te voy a enviar a través de WhatsApp, porque quiero al mismo tiempo irte mostrando cómo es que funciona este sistema, porque te voy a mostrar el sistema automatizado que yo tengo que literalmente me hace ganar mucho dinero, pero yo no toco en gran parte ese sistema o sea, más o menos el 90, el 95% del trabajo lo hace mi sistema automático y yo pues simplemente estoy supervisándolo, ¿ok? Entonces eso es lo que yo quiero que tú entiendas que tú conozcas cómo funciona este sistema a través de WhatsApp Entonces, ¿qué va a pasar? Tú me vas a enviar un mensaje, cualquier mensaje que tú quieras a mi WhatsApp, ¿ok? Lo va a recibir mi WhatsApp y mi WhatsApp lo va a contestar en automático te va a llegar un primer mensaje con un primer video tú vas a responder ese mensaje, porque ahí te va a llegar un enlace, tú lo vas a responder y luego mi autorespondedor te va a enviar el segundo video y te va a enviar el tercer video en automático Esto es para que tú entiendas cómo lo hago yo y lo que yo voy a enseñar en ese curso es a que tú también sepas cómo hacerlo no importa, no importa la profesión que tengas, no importa el trabajo que tengas esto te va a servir para cualquier negocio que tú quieras promocionar en internet, ¿ok? Esto te va a permitir a ti tener un mejor estilo de vida a cambiar ese estilo de vida que vienes trayendo y te va, digamos a ubicar, te va a enseñar porque detrás de estas tres clases, si tú decides seguir avanzando hay seis módulos que te enseñan paso a paso cómo tú lo vas a hacer de la forma correcta para que no te equivoques entonces mi invitación es para que me envíes ese mensaje cualquier mensaje que tú quieras, envíamelo a tu WhatsApp personal ese es el WhatsApp que yo utilizo para hacer un negocio por internet ahí me puedes escribir lo que tú quieras puedes hacerme preguntas inclusive y yo te voy a estar respondiendo en el momento que es posible no es más por hoy, deseo que tengas un feliz día o una feliz noche, no sé a qué hora estés viendo este video te voy a dejar mi número de WhatsApp también al final de este video para que lo tomes y bueno, decidas enviarme ese mensaje que posiblemente va a cambiar la forma de que tú hagas negocios por internet Chau, chau